Dime por qué tienes carita de pena ¿Qué tiene mi niña siendo guapa y buena? Cuéntale a tu padre lo que te desvazca Dime lo que tienes reina de mi casa Tu madre la pobre en el cielo está Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime lo que tienes Dime la verdad Mi niña Lola Mi niña Lola Ya no quiere oír la carita Del color de gris Mi niña Lola Mi niña Lola Ya no quiere oír la carita Del color de gris Siempre que te miro mi niña bonita Le rezo a la vida Que tal es la mitad Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Y ya no quiere oír la carita Y ya no quiere oír la carita Dime lo que tienes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Bravo!